primera... Buenas ¡Panas! Soy Josélio 1979 ...y hoy estoy en videoresuelta ...en el... WTF WTF?! ¿Sabes? ¿Sí fue el carajo? Se fue el carajo Quiero eso Quiero eso Quiero esto ¡Que te caiga el muerto por eso! FIGHT ¡No! ¡No te lo esperas chucane! ¡Que evento re épico! ¡Ay, bolvito! Ah, el fruto, porque voy a ver Cabata, ent, cabata, ent Entonces puedo formar Ceruto, cabata Yo soy un cabata abierto Al revuelo Voy a ir a B Y aquí tengo cabata abierto Dije que los hackers se desponan ahí, se que hay que ver ¡Ole sato! No, 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 no ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace un frigate? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no